Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Engine, experto preparador de impuestos, maestría en contabilidad y administración de negocios. No olvide darle un me gusta y suscribirse a este canal. Aquí comenzamos. Estos son los pasos que usted debe tomar para inscribir o incorporar su negocio en el estado de la Florida. Usted primero debe ingresar, como vamos a ver en pantalla, la dirección es Zambis. Aquí en este screen vamos a hacer la búsqueda de los récords. Como sabemos, lo primero que debemos buscar es que si el nombre que vamos a utilizar no está tomado por alguien más. En cualquiera de las entidades que necesitemos hacer, sea una corporación, una Limited Liability Company, o sea una Limited Partnership, queremos registrar una marca, o en este caso el Fictitious Name. Bien, dice Fictitious Name y podemos buscar. Ahora, si no es una marca registrada, el Fictitious Name puede ser que ya exista en otro condado y usted puede trabajar como eso. No hay problema, se lo puede hacer. Por ejemplo, en este caso, digamos que mi empresa se va a llamar Servicios Generales. Entonces, tenemos Servicios Generales y hacemos la búsqueda. Aquí tenemos varias que utilizan servicios, las palabras servicios, servicios, servicios. Entonces, por ejemplo, Servicios Generales, Servicios Latinos. Si yo quiero ponerme Servicios Latinos, también lo puedo hacer, porque es Servicios Latinos. Si usted se da cuenta, hay varios nombres, pero probablemente no es una marca registrada, porque la palabra Servicios no lo puedo registrar porque es una constante. Todo el mundo utiliza Servicios. No puedo registrar eso como un trademark. Así que el nombre que lo vamos a utilizar va a ser Servicios. ¿Ok? Y regresamos a la parte inicial, donde dice División of Corporation. Y aquí vamos a iniciar nuestro negocio. Para iniciar nuestro negocio, vamos a ir a este link que dice Start a Business. Iniciar un negocio. Limited Liability Company. Profit. Non-profit. Limited Partnership. O Fictitious Name. Registration. La registración de un nombre ficticio. Esto no es una corporación. El nombre ficticio tiene una durabilidad en este estado de cinco años. Y no necesita ser pagado como un reporte anual cada año. Así que de esta manera no va a tener esto. Pero solamente esto no es una corporación. Ahora, una corporación que se llama ABC, que está comprando, puede ser una franquicia, y que la franquicia se llama Servicios Generales de Preparación de Impuestos. Por darle un nombre cualquier. Y usted compre esa franquicia, la corporación se va a llamar ABC Inc. Y va a ser dueña del nombre ficticio que va a ser Servicios Generales de Preparación de Impuestos. Aquí vamos a registrar por primera vez. Dice, entiendo el acknowledgement, la registración. ¿Qué dice aquí? La registración del ficticio es no requerido para formar una corporación. Me está expresando. Un nombre ficticio no satisface el asunto para estar exento del seguro de WorkScomp. Para eso tiene que tener una LLC o una corporación. Debe revisar la información que esté correcta. Una vez que envíe el nombre ficticio, no puede ser cambiado. Y no le van a devolver el dinero. Tiene que revisar las instrucciones y el nombre tiene que ser anunciado, por lo menos una sola vez, en un periódico local, en el condado donde se va a ejercer y va a funcionar el negocio. Entonces, esto es el proceso que se debe hacer. Usted puede publicar el nombre del nombre ficticio, valga la redundancia, en cualquiera de los periódicos. Incluso los periódicos hispanos, que son los tabloide y que son de distribución gratuita en varias partes de los Estados Unidos. Iniciamos la registración del nombre ficticio. Bien, vamos a agrandar un poquito esto para que usted pueda mirar de mejor manera. Ya ve, ok. Aquí, entonces, elegimos el nombre. El nombre puede ser cualquiera que usted crea. Servicios generales. Los nombres ficticios no requieren que lleve una terminación. No existe. No se puede poner servicios generales Inc. Porque no está Inc. corporada. No se puede poner corp porque no es una corporación. Y no se puede poner LLC porque no es un Limited Liability Company. Si es que usted ya ha pedido un número federal, puede ingresarlo. Si no tiene un número federal, el EIN, simplemente lo puede dejar en blanco. Aquí va a poner el correo electrónico suyo porque es con el cual usted va a recibir la correspondencia del estado. Si es que usted quiere un certificado de estatus o una copia certificada de lo que es el ficticio name, puede marcar estos dos. En realidad, en la vida útil, esto no es necesario. El mailing address, donde va a recibir la correspondencia. Necesitamos la ciudad y el estado. Adicionalmente, necesitamos el código postal. Y aquí dice, ¿en qué condado se va a hacer el negocio? Entonces, aquí le dice que es un múltiple condado o en cualquier condado de estos. Por ejemplo, si estoy en Miami, voy a utilizar en cualquiera de estos. Puede ser Duval, Dixie, puede ser Chula. Mira, aquí está un montón de condados. Un montón de condados que yo puedo utilizar. Yo vivo en el condado de San Luis, pero también puedo hacer negocio en cualquiera de los otros condados. Vamos a hacer en el condado de Brower, que estamos cerca. Es en Fort Lauderdale. Esto no importa. Aquí, ¿quiénes son los dueños de ese ficticio name? Puede ser que sea un partnership que no está incorporado en el estado, que es dueño de ese negocio. Ahí no se necesita incorporar todavía o puede ser un partnership. Pero allí, si es que los negocios del partnership o la LLC pueden ser los dueños. El dueño es el señor Ramírez, quien le habla, su amigo, y el nombre es Carlos. Y la dirección, aquí ya no tenemos que llenar, porque si es que es mío, ya no es una empresa. Aquí me está diciendo, o es personal o el dueño es una empresa. Y pueden haber varios dueños. En este caso, solamente vamos a poner un solo dueño. Abajo tengo que firmar, pero voy a tener que poner también la dirección del mailing address. Y si es que tengo una corporación, ¿qué puede ser? Lo que pasa es que esto es para varios nombres. Para varios nombres. Entonces, el fictitious name puede ser tener una corporación, puede ser dueño de un fictitious name. Un partnership puede ser un fictitious name. Una limited liability company puede ser dueño de un fictitious name. Entonces, aquí tenemos todas las alternativas. ¿Cierto? Y el código postal era 333301. Con esto, con esto, vamos a continuar. Y aquí me dice que tengo que revisar. El costo es de 90 dólares. ¿Por qué? Porque yo puse que tenía que recibir las copias. Simplemente, usted ya terminó de hacer su nombre ficticio. Aquí, mire, si usted puede pagar con tarjeta de crédito o somebody's e-file account o un cheque por correo. Pero yo prefiero el pago con tarjeta de crédito. Entonces, aquí pone la tarjeta de crédito y usted va a confirmar. Dice que ahí es. Entonces, vamos a poner un nombre de tarjeta de crédito y llena toda la información. Una vez que ha llenado toda la información, va a tener el recibo porque este recibo es parte de su inversión en el negocio. Tiene que guardarlo. Ahora, se va a demorar algunos días hábiles. El ficticio es variable. Puede demorarse un día, dos días, tres días, dependiendo del alto tráfico y el alto requerimiento que tengan en el estado. Haga el pago y va a recibir la comunicación por correo. Y esto es todo en lo referente al nombre ficticio. No se pierda el siguiente episodio que vamos a hacer, cómo formar, cómo incorporar en el estado de la Florida. Tenemos que hacer la corporación, la LLC y un partnership. Le esperamos en el siguiente video. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta con sus amistades. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para usted. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.